desde san rafael de el moján capital del municipio amara estado zulia transmite la voz de la misericordia 94.9 fm en compañía con el amor de dios la voz de la misericordia presenta buenos días padre dios dulce amanecer de un tibio sol calentando mi inspiración y un nuevo día mi pecho empieza a florecer como caricias que al alma llegan y el temor más fuerte aleja refrescando todo el ser tú nos haces saber que en ti se puede creer confío en ti en tu misericordia y los rayos porque cada día hay una memoria de la resurrección del señor buenos días padre dios en la voz de la misericordia 94.9 fm tu emisora católica les invitamos a participar unidos con toda la iglesia universal en la liturgia de las horas domingo de la santísima trinidad domingo de la santísima trinidad solemnidad laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad venid adoremos al señor demos vítores a la roca que nos salva venid adoremos al dios verdadero venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al dios verdadero uno en la trinidad y trino en la unidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el dios uno y trino misterio de amor habita en los cielos y en mi corazón dios escondido en el misterio como la luz que apaga las estrellas dios que te oculta en los sabios y a los pequeños te revelas no es soledad es compañía es un hogar tu vida eterna es el amor que se desborda de un mar intenso sin riberas padre de todos siempre joven al hijo amado eterno que engendras y el santo espíritu procede como el amor que a los dos sella padre en tu gracia y tu ternura la paz el gozo y la belleza danos ser hijos en el hijo y hermanos todos en tu iglesia al padre y al hijo y al espíritu acorde melodía eterna honor y gloria por los siglos canten los cielos y la tierra a ti el honor y el imperio a ti la gloria y el poder a ti la alabanza y la aclamación por los siglos de los siglos oh santa trinidad a ti el honor y el imperio a ti la gloria y el poder a ti la alabanza y la aclamación por los siglos de los siglos oh santa trinidad oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti el honor y el imperio a ti la gloria y el poder a ti la alabanza y la aclamación por los siglos de los siglos oh santa trinidad todas las criaturas oh trinidad santa justamente te alaban te adoran y te glorifican criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensalzadlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor montes y cumbres bendecida al señor cuando germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre y al hijo con el espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos todas tus criaturas o trinidad santa justamente te alaban te adoran y te glorifican él es origen guía y meta del universo a él la gloria por los siglos él es origen guía y meta del universo a él la gloria por los siglos cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y citaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es origen guía y meta del universo a él la gloria por los siglos primera de corintios hay diversidad de dones pero un mismo espíritu hay diversidad de misterios pero un mismo señor y hay diversidad de funciones pero un mismo dios que obra todo en todos a ti la alabanza y la gloria o santa trinidad a ti la alabanza y la gloria o santa trinidad a ti la acción de gracias por los siglos de los siglos o santa trinidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti la alabanza y la gloria o santa trinidad bendita sea ahora y por siempre y por todos los siglos la santa y única trinidad que ha creado y gobierna todas las cosas bendita sea ahora y por siempre y por todos los siglos la santa y única trinidad que ha creado y gobierna todas las cosas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según la vía predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita sea ahora y por siempre y por todos los siglos la santa y única trinidad que ha creado y gobierna todas las cosas llenos de alegría adoremos y glorifiquemos al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre santo a nosotros que no sabemos pedir lo que nos conviene dígnate darnos el espíritu santo para que venga en ayuda de nuestra debilidad e interceda por nosotros según tú gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hijo de dios que pediste al padre que diera a tu iglesia el defensor haz que el espíritu de la verdad esté siempre con nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven espíritu santo y comunícanos tus frutos el amor la alegría la paz la compresión la servicialidad la bondad la lealtad la amabilidad el dominio de sí la sobriedad la castidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre todopoderoso que enviaste a nuestros corazones el espíritu de tu hijo que clama haba padre haz que nos dejemos llevar por el espíritu para que seamos herederos tuyos y coederos con cristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo que enviaste el defensor que procede del padre para que diera testimonio de ti haz que nosotros también demos testimonio de ti ante los hombres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios padre todopoderoso que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio concédenos profesar la fe verdadera conocer la gloria de la eterna trinidad y adorar su unidad todopoderosa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bien hermanos desde las instalaciones de la voz de la misericordia 94.9 fm se ha transmitido para todos ustedes buenos días padre dios les invitamos a continuar en comunión y oración y en sintonía de tu emisora católica quien tuve el placer de acompañarlos a esta hora de la mañana luis jesús ríos feliz inicio de jornada en compañía con el amor de dios en los rayos puros de tu amor cambió mi alma su acidez y se convirtió en fruto dulce y maduro fuiste hospedándote en mi ser alumbrando todo en mi interior cautivando mis sentidos me deleito en tu misericordia que es tan suave como el viento y el sonido de tu voz amor amarte a ti es mi mejor regalo con tanto que me has dado soy secretaria en los misterios de tu amor y de tu corazón amarte a ti es mi mejor regalo con tanto que me has dado tu vida llama tu vida llama quema mi alma con tu ardor con tu amor la voz de la misericordia presentó buenos días padre dios sigue en compañía con el amor de dios adiós